En esta vigilia, queremos pedirte que la próxima visita del Santo Padre a nuestra patria sea un tiempo de gracia para todos nosotros. Yo quiero nacer del amor, yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer, con un corazón dispuesto a dejarse y no arrepentirse por su palabra. Yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer, con un corazón dispuesto a dejarse y no arrepentirse por su palabra. Yo quiero nacer del agua, yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer. Aquellos niños que están siendo esperados por sus madres y sus padres, para que puedan crecer sanos y fuertes, y serán verdaderos por sus mujeres, capaces de transformar en el mundo. El Espíritu, yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer, con un corazón dispuesto a dejarse y no arrepentirse por su palabra. Queremos colocar a tus pies, Señor. Esos niños estarán coronando el reino de los cielos, cantando alabanzas a su Señor. Y que esa sangre derramada de tantos inocentes nos mueva a cada uno de nosotros a un compromiso mucho más decidido en la defensa de la vida humana, especialmente en el que está por nacer. Hoy día queremos hacer un signo, y este signo es el color que va inundando nuestro ser San Cristóbal. Y la rellamada de la Virgen, a ella también le afecta la sangre de los inocentes, y por eso se va abatrimiendo de vos. En un momento de silencio, cuando se vive, volando al Señor, Revolando por todas aquellas vidas que han sido descartadas, eliminadas, y que su sangre nos motive a dar testimonio del valor de la vida. Yo quiero nacer del agua.